Dos bolas. Dos bolas. Dos bolas. ¿Cómo es uno? Dos. Dos. Mano derecha, mano izquierda. Posición básica. Mano derecha, mano izquierda. ¡Oh! 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 ¡Andrea! ¿Aquí abajo, André? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué coña, chaval! Vale, ahora subió, ¿no? Mano derecha con dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, ¡bueno, ¡bueno! ¡Vamos! ¿Con quién estás tú? ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Mano de vista! Olvídate de las balas del otro, tú a lo tuyo, ¡venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!